Por segundo día consecutivo, enfermeras profesionales continúan en asambleas informativas a nivel nacional. Para ampliar esta información, hacemos un contacto directo con nuestra compañera Merari Borjas. Así es, continúan las acciones de protesta por parte del CREM de las enfermeras profesionales. Me acompaña la presidenta de su colegio, la licenciada Dania Cruz, para que nos amplíe la información acerca de las medidas que se están tomando este día. Si ustedes se fijan, todavía seguimos al día de hoy sin tener una respuesta de parte de las autoridades. Les estamos exhortando para que se sienten y dialoguen con el Gremio de Profesionales de Enfermería. Creo que hemos sido bien claras de qué es lo que nosotros estamos demandando en nuestra ley. Estamos solicitando entonces que tengamos ese acercamiento entre partes, que miremos todo lo que esté establecido en nuestra ley, que se respeten las mismas. Y si esto no es así, pues seguiremos avanzando. El día de ayer eran asambleas informativas en cada lugar. El día de hoy nos concentramos ya en nuestras instalaciones. El día de mañana, pues ellos decidirán, porque este movimiento es a nivel nacional. No hay respuesta, no hay un llamado por parte de las autoridades de salud, pero si llegase a ver en estos momentos, ustedes suspenderían las acciones de protesta. Por supuesto, ¿qué es lo que nosotros queremos nada más? Que nos escuchen. Esto hubiera sido innecesario. Primero se hubieran dado cumplimiento desde el tiempo que corresponde. Porque desde ayer estoy mencionando, tenemos un aumento de IPC que marca cuál va a ser la inflación a nivel de país. Y nosotros, es el mes de octubre y todavía no tenemos ese aumento salarial. Esto se da por falla de incumplimiento. Esto se da porque las autoridades no están viendo la necesidad de esa base salarial, de ese aumento que es justo, que corresponde no solo en ley, sino que a nivel de justicia. Ante una situación de país donde la parte inflacionaria, donde el costo de vida genera una necesidad a la salarial. No tenemos respuesta, no nos han dejado opción. Si ellos nos convocan, por supuesto que nosotros asistiremos. Licenciada, circula un comunicado por parte de la Secretaría de Salud, donde prácticamente se les ordena que ustedes retornen a sus puestos de trabajo. ¿Cuál es la respuesta del primer intermedio? Lo que nosotros estamos demandando en este momento está en ley. Nuestro respaldo es la ley, pero nuestro respaldo también es la justicia. Quiero que el pueblo hondureño entienda algo. Este gremio de Provinciales de Enfermería siempre ha estado al frente en cada una de las circunstancias que hemos tenido del país. Hemos sido el gremio, más bien, que menos salimos a luchar nuestros derechos. Solo pregúntense por qué será entonces que el día de hoy estamos aquí. Queremos cumplimiento, queremos diálogo, pero sobre todo queremos aplicación del derecho, de nuestra ley, el respeto de la misma. Sentémonos que este gremio y esta junta directiva, por supuesto que está dispuesta a sentarse. No temen a medidas de presión. Yo me pregunto, ¿por qué medidas de presión? Yo me pregunto, tenemos a nivel nacional e internacional los derechos humanos que respaldan cada uno de estos movimientos. Los derechos humanos, más bien yo diría, gobierno, autoridades, en momentos que se sienten con el personal de salud y que ustedes, a través de un buen diálogo, a través del respeto a la ley y a los derechos, demuestren a esta nación que realmente al momento que elegimos a un gobierno no nos equivocamos. Gracias, licenciada, por ampliarnos la información, así la situación y la postura del gremio de la enfermería cuando hoy ya se mantienen por segundo día en asambleas informativas. Y como lo han comentado, sin respuesta por parte de las autoridades de salud con este informe, retorno a estudios.